hola para aquellos que no me conocen mi nombre es lean silly y le doy la bienvenida a mi canal mi cabello lean si en este día estaremos preparando un aceite que tanto se puede utilizar para nuestras uñitas para la cutícula para cuidar y suavizar la cutícula y nos ayuda a el crecimiento de nuestras uñas ok así eso es importante más también es contra la caída para el crecimiento del cabello a un tratamiento para el cuero cabelludo o sea que es súper maravilloso espero que tenga los ingredientes en su hogar y lo pueda realizar conmigo así que comencemos con la receta los ingredientes a preparar lo que no toma más de tres minutos así que comencemos con esto y luego hablaremos de el producto no se vaya ok mis amores vamos a necesitar muy pocos ingredientes pero por aquí vamos va a necesitar clavos que es el ingrediente principal clavos enteros pero lo bien esto lo puede conseguir en el supermercado o en una tienda naturista ellos se usan para cocinar hacer postres y muchas otras cosas más pero en este caso lo vamos a utilizar para nuestra belleza nuestras uñitas y nuestro cuero cabelludo es para contra la caída y ayuda para beneficiar el cuero cabelludo ayuda a crecer el crecimiento del cabello es importante así que este no será el primer aceite que vamos a estar haciendo pero si con clavo este va a ser el primero así que espero que les guste y hagan conmigo vamos a necesitar dos cucharadas cúpidas llenitas como una montañita de calabos como pueden ver clavos lo más fresco posible que lo pueda encontrar yo tuve que ir a supermercado ustedes saben que yo he recibido en new york y así es como lo puedo conseguir y 6 onzas si usted desea un poquito menos lo puede hacer así 6 onzas de aceite de oliva virgen o extra virgen cualquiera de los dos que quiere utilizar está bien si no tiene aceite de oliva virgen puede utilizar aceite de coco orgánico que es importante aceite de coco puro nuevo que no sea diluido en nada tiene que ser aceite de coco puro virgen ok un frasco de cristal completamente limpio y desinfectado ok así que añadimos los clavos y éste es una especia súper fuerte y huele delicioso no pueden ver tiene el aceite tiene que cubrir los clavos y añade el aceite sobre los clavitos si no desea no tiene que añadirlo todo mírelo y esto usted lo va a dejar guardadito por alrededor de 14 días agitándolo cada día por supuesto lo envuelve en una funda de papel o en papel de aluminio y lo deja en su alacena por alrededor de 14 días agitando cada día como dije antes esto se va a soltar sus minerales su esencia la va a soltar en el aceite es súper buenísimo y con esto y en la que mitad de sus dedos usted se lo aplica o con un gotero en el cuero cabelludo y se da masajes se lo deja horas si así usted lo desea y luego se lava la cabeza con su champú favorito el que a usted le guste o el que usted esté utilizando ok luego de eso como dije luego de esos 14 días puesto en la alacena en un lugar oscuro lo puede utilizar no importa la edad siempre cuando usted no sea alérgico a los ingredientes de él mismo así que no nos quedamos con esta ahora vamos para el otro este viene siendo el potesito más pequeño este es lo quiero utilizar para el cuero cabelludo y éste lo voy a estar utilizando para en la cutícula de las uñas así que un poquito de aceite y unos cuantos clavitos no viene nada mal como pueden ver clavitos aquí se ponen se agregan en el potesito completamente limpio y desinfectado como dije esto lo puede dejar sus 14 días 7 días este es para las uñas cambiando esto es para crecimiento de las uñas solamente lo estoy haciendo dividido era así que se puede usar para las dos cosas no tiene que tener dos envases solamente yo lo estoy haciendo así para tenerlos por separado y le añade el aceite y este sería aquellas que les gusta hacer uñas dar manicures y etcétera este sería su aceite de cutícula que también ayuda al crecimiento de las uñas siempre tenemos que guardarlos antes de utilizarlo por lo menos de 10 a 14 días ok usted va a notar la diferencia cada día usted va a notar la diferencia que el aceite de oliva o si desea utilizarlo aceite de coco especialmente para las manos perfecto se va cambiando se va oscureciendo de color ya y usted está viendo que el clavo está soltando toda su esencia lo aplica como dije antes en el área de la cutícula y da un poquito de masaje que sería perfecto y eso es lo suficiente para mantener la cutícula hidratada y ayudar al crecimiento de la uña que es lo que muchas personas desean tener sus uñas largas y hermosas así que con esto comenzamos ahora a hablar de qué vamos a hacer con el aceite cómo lo vamos a hacer y que para qué otra cosa lo podemos utilizar no se vaya ok mis amores como dije anteriormente el pote pequeño no tiene que hacer dos potes diferentes si usted quiere a hacer solamente eres un pequeño potecito para hacerlo para las uñas solamente para la cutícula lo puede hacer así de fácil le añade un puñadito de clavos y entonces una cantidad de aceite de coco o de oliva y lo agita lo mantiene guardadito por lo menos por lo menos 10 días máximo 14 lo agita cada día con un papel de aluminio o papel de una funda de papel y lo deja guardadito todo ese tiempo y luego lo puede utilizar ok que quede claro que lo voy a tener guardadito porque esto es para las cutículas solamente está súper que pequeñito le puede poner un sticker que es para sus uñas le puede poner lo que es la fecha este aceite con este con los clavos dura alrededor de un año no es para tanto con lo que lo tenga por lo alrededor de 8 a 9 meses es suficiente y renueva su mezcla de clavos con aceite ok así que no se supone que no le dure tanto que usted lo haga de cada lo puede hacer todos los días para que sus cutículas estén suaves y bonitas y sus uñas crezcan ok lo que me gusta de este o sea lo hice aparte porque este es para el coro cabelludo para el crecimiento del cabello es para el uso que le voy a dar como pueden ver se quedan unos cuantos clavitos flotando pero miren qué lindo se ve en se ven son cute y me gusta no le tengo que añadir más si deseo añadirle más aceite lo puedo hacer no es necesario por cierto pero algunas personas les gusta mucha cantidad porque son diferentes personas que lo van a hacer no hay problema con eso esto se aplica en el cuero cabelludo y se da masaje se puede dejar por tiempo lo menos que yo recomiendo que lo tenga en su cabello es 45 minutos en el cuero cabelludo de masajes poner una funda plástica no viene para nada mal si desea hacerlo con otros aceites tiene que ser un mezclar otro aceite con este tendría que ser aceite de coco y aceite de oliva de ahí no puede pasar son los únicos dos aceites con que el calabo se compenetra bien y esos dos aceites son los mejores para el crecimiento de el cabello y lo ayudan a fortalecerse y a le dan brillo suavidad y lo nutren nutren tanto el cuero cabelludo como el cabello así que este no es cuestión de los botes sino la cantidad y como usted lo vaya a utilizar por eso lo dividí este es para mis cutículas y este es para mi cuero cabelludo recuerden si no fuera por estas mascarillas que hago aquí por estos aceites que yo los utilizo en mí si no fuera por esto no tuviera cabello yo estuviera calva ok así que por eso es que yo los hago parece que los recomiendo porque me han funcionado alguna persona no le funciona yo lo lamento mucho no es mi intención que verdad no lo funcione pero otros pueden existir otros remedios y si usted ve que su tiene alguna condición en el cuero cabelludo o su caída es excesiva acuda al médico que es muy importante que puede ser que con una pastillita o siempre tratamiento eso se le alivie o se mejore al máximo o casi al máximo y usted salga de esa mala situación por decirlo así así que estos amigos miren qué lindos están flotando los clavitos este es el mío para el cuero cabelludo esto no es para dormir y lo puede hacer unas cuantas veces durante la semana si lo puede hacer con niños y personas mayores no hay problema con eso no es para la barba ni para las cejas ni pestañas esto es para el cuero cabelludo para la barba existen otros tratamientos así que mis amores con esto los dejo espero que les haya gustado es súper sencillo de hacer son los dos ingredientes y miren para todas las cosas que lo pueden utilizar así que espero que lo hagan de me saber si lo han probado antes si les gustó si no les gustó si le trabajo de donde ustedes y donde lo puede conseguir los clavitos porque en algunos países se hace difícil conseguir ciertas cosas muchas gracias por su apoyo muchas gracias por estar aquí los espero en la próxima y también están abajo en la cajita de información los links de mis otras páginas pueden pasar por aquí y ver las cosas que hago de vez en cuando pongo fotos de las mascarillas y lo que estoy haciendo también hago live para contarles y hablar de diferentes temas así que los espero también por allá muchas gracias a dios los bendiga siempre tenga a dios en su mente y en su corazón sea positivo no haga bullying siga hacia adelante estudie trabaje esfuércese sea valiente y la vida es bonita sonrías y el día esté nublado y brilla como un sol con luz propia muchas gracias bye bye mis amores